¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto darte la más cordial bienvenida a este espacio de Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Hoy iniciamos otra semanita más, la última ya del mes de febrero. Mañana se termina este febrero. Hoy es lunes 27, 6 con 6 de la mañana. Y este lunes 27 de febrero es el Día Internacional del Trasplante de Órganos y de Tejidos como una forma de crear conciencia sobre la donación de órganos, homenajear el acto altruista de los donantes y a los profesionales médicos que salvan millones de vidas. Se conmemora el Día Mundial del Trasplante de Órganos y de Tejidos. El trasplante es la única opción terapéutica para la insuficiencia terminal de un órgano y sus resultados llevan a una mejoría sustancial en la sobrevida y en la calidad de vida de los pacientes. Así que nuestro amplio reconocimiento. Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta renovó su consejo directivo, el programa CEAPAL en la interconexión de nuevas líneas en la calle Basilio Vadillo. El gobierno del profe Michel reafirma su apoyo a los ganaderos locales y también el alcalde y su equipo transformaron lo que es la delegación de Pitiyal con este sabadito de transformaciones. Auxilian a una mujer lesionada tras un auxiliente vehicular, esto allá en San Blas, un oxiso y dos lesionados en volcadura cerca de la barca. También te comento que fuera López. Le gritaron manifestantes anti-morena en marcha por la defensa del INE. Fue un movimiento a nivel nacional que congregó incluso en la capital del país y en muchas ciudades de nuestro querido México esta gran manifestación pacífica de la gente que dice que no tiene partido ni ideología pero que es clara su tendencia de estar en contra de Andrés Manuel López Obrador y de manera democrática y válida salieron a gritarle a la autoridad para que se defienda al INE porque dicen el Instituto Nacional Electoral no se toca. Dice María Luisa Peña muy buenos días Mau te deseo un excelente inicio de semana y bendiciones también para todos. Iniciando Patito Lucas buenos días Mau un saludo a mi esposa por su cumpleaños muchísimas gracias un abrazo las mañanitas y esperamos en un ratito más lo que es la rebanada del pastel con motivo de el cumpleaños de tu ser querido. Bien pues te comento que siguen circulando autos oficiales sin placas de circulación proponen las modificaciones al reglamento de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Este y otros temas serán tocados el día de mañana en sesión ordinaria de ayuntamiento proponen crear un código de ética y reglas de integridad municipal también la prórroga del nombramiento de Randy como director del fideicomiso porque mañana van a retomar el tema de la extinción del fideicomiso de Puerto Vallarta esto será en punto de las 11 de la mañana. Te comento que este pasado fin de semana también hubo ciudadanos quienes protestaron y realizaron una caravana vehicular en contra de la verificación que es prácticamente un proyecto que enarbola el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. Mujer lesionada en accidente en donde perdieron la vida cuatro jóvenes en Tomatlán a Guadalajara. Un oxiso y dos lesionados en la volcadura cerca de la barca. También te comento que circula en la red en un 28 de febrero concluyen las preinscripciones a educación básica en el ciclo dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Saludo a Chuy Zamora saludos desde la central camionera en Puerto Vallarta y preguntarte si vives en esa zona que ha pasado con esta obra de paseo de las palmas si ya está lista se han estado tardando la obra está detenida la rehabilitación que es necesaria pero que he tenido denuncias ciudadanas en el sentido de que ha tardado mucho el trabajo para rehabilitar esta importante vialidad que tan cierto es Chuy cómo va la obra. Circula en la red el pasaporte mexicano las personas que pueden tramitarlo con un 50 por ciento de descuento. Genaro García Luna transfirió 745 millones de dólares a Estados Unidos y sólo dejó en México 21 mil pesos ahí para los chicles nada más. Enrique Alfaro se destapó como aspirante a candidatura presidencial para el dos mil veinticuatro. Ecuatoriana privó de la vida a sus tres hijos, tenía guardería ilegal y dejó una carta de perdón. Como Corea del Norte financia sus misiles con el robo de criptomonedas. Capturaron a tres integrantes del cártel de Sinaloa vinculados a El Guano, hermano de El Chapo Guzmán. Televisa reportó pérdidas de casi 14 mil millones de pesos. También un alumno golpeó brutalmente a su maestra por quitarle su Nintendo Switch en clase. La Fiscalía General de la República investigará al juez que absolvió a Rosario Robles e impugnará la decisión. Calculan Finiquito de Córdoba y Murayama en 16.5 millones. Dejan el cargo en abril. También los eventos astronómicos que esperan en marzo. ¿Se te duermen las manos o tienes hormigueo? Esto podría ser un problema con los nervios, la tensión, la hipertensión y el problema del hormigueo en las manos sobre todo de madrugada. Es un gusto y un placer. Ya son las 6 de la mañana con 11 minutos. Muchísimas gracias por el favor de acompañarme todas las mañanas en este resumen informativo en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta. Que tengas un excelente inicio de semana y de fin de mes. Gracias a Erika Hernández. Buenos días Mau. Excelente inicio de semana.